Hoy queremos hacerle llegar a usted, presidente municipal, nuestro más sincero agradecimiento por la gran ayuda que recibimos a través del regidor Jesús Valdés y el doctor Jaime Emilio Gutiérrez, director de salud municipal, al dotarnos abate y mandar fumigar nuestros negocios en combate al dengue que se estaba proliferando y donde trabajan más de 200 de centros empleados, jefes de familias todos. Pero aquí yo quiero hacer un llamado para que podamos trabajar de manera conjunta a todos, no solamente responsabilidad del gobierno, ni el gobierno tiene la culpa, tenemos que actuar de manera conjunta, uno, a limpiar nuestros patios, dos, a poder el abate, poner el veneno para que se acabe el zancudal este, y número tres, lo que sí podemos participar es nosotros llevar a cabo la fumigación pública, y número tres, lo que sí podemos participar es nosotros, y número tres, lo que sí podemos participar es nosotros,